Ponte en línea con Cuarto Poder, ingresa a www.cuartopoder.mx Encontrarás información local, nacional, deportes, espectáculos y mucho más Suscríbete a nuestro canal, verás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram Y la versión impresa, tu diario a vivir Muy buenas tardes amigos de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder Los saludamos con el gusto de siempre, la tarde de este jueves, ya jueves 7 de marzo del 2019 Le invitamos a que nos acompañe en los próximos minutos Le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional En temas de cultura y por supuesto también de espectáculos Le informaremos a detalle las protestas que se realizaron el día de hoy en la capital chiapaneca Las inconformidades también que prevalecen en la perla del Soconusco En relación al tema de la gasolina Y por supuesto le tendremos también un video que se está haciendo viral a través de las redes sociales Y que tiene que ver con una rapiña que hicieron algunos ciudadanos Tras ver la oportunidad de un accidente de un vehículo, de una empresa a refrescar Y por supuesto ya verá usted las imágenes y sacará sus propias conclusiones Además de algunas actividades y situaciones que tienen que ver con la nota roja Aquí en la capital chiapaneca Saludo esta tarde ya para abrir este espacio informativo a mi compañero William Chacón Para que nos comparta parte de las protestas que se llevaron a cabo el día de hoy Jubilados de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Protestaron a las afueras del Congreso del Estado de Chiapas aquí en Tuxtla Gutiérrez Pues ellos están pidiendo que sus prestaciones y pagos se realicen en salarios mínimos Y no a través de las conocidas ya como UMAS William, adelante con la información Adolfo, buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio Te comento que maestros jubilados y pensionados adheridos a la sección 7 del SENTE Se manifestaron para solicitar que el pago de sus pensiones se calcule nuevamente en salarios mínimos Y ya no conforme a la unidad de medida y actualización Esto porque ha derivado en disminuciones a los montos que reciben cada mes Dicen que son más de 3 mil jubilados de la coordinadora que lo solicitan Sin embargo, dijeron que en todo el Estado hay más de 18 mil que también se ven afectados Importante mencionar que la unidad de medida y actualización fue aprobada en el 2016 Para calcular el pago de multas y otros trámites Pero un año después el gobierno federal lo estableció también para el pago de pensiones Hoy un jubilado con una pensión de 10 salarios mínimos como máximo recibe aproximadamente 5 mil 500 pesos menos cada mes Los jubilados dijeron que confían en que los actuales gobiernos estatal y federal Escuchen su demanda y les den una solución El grupo de jubilados dio a conocer también que en la Ciudad de México se llevó a cabo una protesta simultánea Con la participación de comisiones de diferentes estados del país Para presentar su pliego petitorio al gobierno federal Es la información, Adolfo Gracias William, gracias por esta información Y hay que decirlo, no es la primera vez que se presenta una protesta por parte de jubilados A las afueras del Congreso del Estado de Chiapas Lo han venido haciendo desde el año pasado justo Este ha sido uno de los temas centrales El día de hoy sostuvieron una plática seguramente con los legisladores locales Para ver si hay una respuesta concreta a esta petición Que tienen de cambiar sus prestaciones El pago de sus prestaciones y derechos laborales a salarios mínimos Veremos en qué termina pues esta situación De esto que ocurre aquí en la capital chiapaneca Nos vamos de nueva cuenta o más bien ahora A el municipio de Tapachula, La Perla del Soconusco Hay dos temas fundamentales Uno que tiene que ver con una molestia de la ciudadanía Porque sigue incrementando el costo al combustible En aquella zona se habla por arriba de los 20 pesos Y otra situación que tiene que ver con que Petróleos Mexicanos Al final de cuentas no está surtiendo el combustible desde hace 5 días De acuerdo con el reporte de mi compañero En zonas como la región costa, La Soconusco, La Sierra Y también la frontera sur Y otro asunto que tiene que ver con un tema de salud También que es el tema del dengue ¿Con cuál tema arrancamos Rafa? Buenas tardes Pues empezamos con el tema de la gasolina Adolfo Adelante Hoy por el mediodía las gasolineras Prácticamente todas las gasolineras de la región de la costa Soconusco, Tierra y la frontera sur Que se surten desde el terminal de almacenamiento y reparto De petróleos mexicanos ubicada en Puerto Chiapas Informaron que les dejaron de surtir la gasolina Premium Desde hace 5 días Y no cuentan con esta para surtir prácticamente a los vehículos nuevos Y a los conductores No les queda otra alternativa que ponerles de la gasolina Magna La normal Los precios de la gasolina Premium Han superado la barrera de los 20 pesos Hoy se ubicaron a 20.05 pesos el litro Mientras que la Magna está entre los 19.53 a 19.58 pesos Sin embargo, la Premium, como te lo comento No existe en ninguna de las distribuidoras de gasolina En esta región Y no se sabe de acuerdo con los propios empleados De las gasolineras Hasta cuando Pemex les va a volver a surtir Oye, Rafa, antes de que pases al otro tema ¿Alguna razón del por qué desde hace 5 días Se dejó de entregar el combustible o abastecer a las gasolineras? Los empleados de las gasolineras Dicen que desconocen el motivo por el cual les dejaron de surtir Aunque posiblemente lo que consideran es que Se ha estado incrementando el precio de las gasolinas Que en menos de una semana Ha sido un incremento de más de un peso Al menos en esta región Por ello, consideran que podría haber un incremento en el precio Porque la gasolina Premium Generalmente proviene de Estados Unidos Y se compra en dólares Y como el dólar se está incrementando Posiblemente esa sea la causa De que no haya gasolina en esta zona En la cuestión de Premium Precisamente, Adolfo En temas del dengue, Rafa También una situación preocupante Normalmente Chiapas se ubica dentro de los primeros lugares Tanto en casos como en fallecimientos Así es, Adolfo Y actualmente en estos meses Es bastante preocupante Sobre todo porque no estamos en la temporada alta En los dos primeros meses del año Ya se tienen registrados 166 casos En todo el estado Y de ellos se tienen registrados Por parte de la Dirección General de Epidemiología De la Secretaría de Salud Dos fallecimientos Sin embargo, te quiero comentar Que en la región de la costa Y Soconusco Principalmente en los municipios de Tapachula De Huizla Y de Pijijiapan Se reportan Diversos casos de personas enfermas Que han llegado a los hospitales Con síntomas de dengue hemorrágico Y eso está causando Preocupación en esta zona El año pasado Chiapas Terminó en el primer lugar En número de casos de dengue Con 3.369 y 33 defunciones Pero en este año Ya van 165 casos prácticamente Y el año pasado Iban 109 a esta fecha, Adolfo Gracias Rafa Gracias, te aprecio estos minutos Que tengas una excelente tarde Buenas tardes Vamos con más información En los próximos minutos Le digo, le mostraré este video Que está circulando A través de las redes sociales Que se está haciendo pues viral Por lo que implica El tema de la rapiña A nivel nacional Ya se habían presentado Algunos casos también Que fueron documentados Pues ya Chiapas También forma parte De esta lista Esto en unos minutitos más Primero le presento Pues esta información Que tiene que ver Con el Instituto de Elecciones Y participación ciudadana Para las próximas elecciones Que tienen que ver Con el 2021 Donde se van a renovar Los ayuntamientos municipales Y también Las diputaciones locales Pues se prevé Que se utilice Material reciclado Para los próximos comicios Donde se estará permitiendo Un ahorro De hasta 35 millones de pesos En promedio Para el órgano local Esto lo informó Guillermo Arturo Rojo Martínez Quien es el director Ejecutivo De la organización electoral Estos números Reveló en entrevista Pues salen Al entender Que en el proceso electoral Ordinario 2018 Se gastaron en promedio Unos 70 millones de pesos En la compra de materiales Por lo que se espera La recuperación De un 50% De todo lo que se ocupó En los comicios pasados Aquí le dejo parte De la declaración Ah ok Perfecto Le decía Ahora se lleva a cabo Pues un proceso De clasificación De 18 mil cajas paquetes Que incluyen por supuesto Urnas, separadores Portaurnas, bases Y hasta tubos Es importante señalar Y también para aclararle Al auditorio Que estos materiales No implican vulnerabilidad En el tema de las elecciones Es decir Que toda la documentación Que tiene que ver Con boletas Esa no se reutiliza Inclusive Ya fue Al final de cuentas Quemada ¿No? Como tiene que ser Después de realizarse El proceso electoral Inclusive También es importante Señalar que no se utiliza Porque también se incluye Pues los logotipos De los partidos políticos Y es donde Va el voto De la ciudadanía Este material De boletas electorales No se puede Reutilizar En el tema De las otras actividades O de los otros materiales Que si se pueden reutilizar Inclusive Ya están sabedores De esta situación Los propios representantes De los partidos políticos Para que después No salgan A hacer declaraciones Fuera de lugar O que se genere Algún tipo De polémica Ahora sí Vámonos de lleno Con este video Y le dejo parte De la narración Para que usted saque Su propia conclusión El día de hoy Se presentó Un accidente En el tramo Carretero de Chiapa De Corsa San Cristóbal De las Casas Y por supuesto Más allá del accidente Vehicular En un transporte En esta unidad Que usted ve Frente a su pantalla Lo que realmente Llama la atención Es la rapilla Que hace la ciudadanía Que aprovecha Que este vehículo De una empresa Refresquera Se accidentó Para llevarse pues Algunas botellas Y por ahí Quien comparte este video Estamos hablando De Pablo C. Martínez Se hace un comentario Que llama la atención Que tiene que ver Con la cuarta transformación Por supuesto Usted puede opinar Si está a favor O en contra De lo que dice Porque al final Esto es un accidente Vehicular Que nada tiene que ver La cuarta transformación Pero esa es la opinión Solo de un servidor Vea Escuche La narración Aquí en la carretera Tuxtla San Cristóbal Se volteó Un camión De Pepsi Cola Y ya la gente Está robándose Todo lo que puede Que bueno Que la cuarta transformación Está cambiando La gente Ahí está la gente Robándose Parte de la narración Que usted Puede escuchar Le repito También está El video Suelto En las redes sociales Es de cuarto poder Esto que llama la atención Que menciona A la cuarta transformación Cuando son Los ciudadanos Los que están realizando Esta actividad De rapiña Y bueno Ya entrando En temas de Información De la nota roja Bueno Aquí también Mi compañero Avisaín Alegría Nos comparte También parte De esta información En primera instancia Que un motociclista Fue atropellado Allá En la colonia Terá Un joven motociclista Que fue Envestido por un automóvil Sobre la avenida central En Terán Bueno Está siendo atendido Por paramédicos De protección civil municipal Aquí está la motocicleta Justo en medio De los carriles Y bueno Hay un auto Que está aquí detenido Al parecer Es el culpable Bueno Agentes de tránsito municipal Ya están en el lugar Y bueno Pues se va A proceder En forma de derecho Se va a deslizar responsabilidades Pues el culpable Tendrá que pagar Los daños En unos instantes El joven Atropellado Será trasladado A algunos socomios Y bueno Pues los Policías estatales Que llegaron Están abanderando Para cuidar Que no fuera Atropellado De nuevo El motociclista Que quedó tirado Sobre el asfalto Y a la unidad Tome sus precauciones Usted circula De oriente De poniente a oriente Porque está obstruido El carril Así que este Carril de oriente De poniente De poniente Se habilita En doble circulación Para cuarto poder Avisaín Bueno También Mi compañero Avisaín Alegría Ya en otro punto De la capital Chiapaneca Documentó Otro accidente Una mujer Fue atropellada Una persona Llegaron artesanos Para ofertar Parte de lo que Realizan Productos locales Aquí le dejo La narración Con mi compañero Andrés Domínguez Adelante Buenas tardes Si te saludo A ti Adolfo Y al auditorio De cuarto poder Para decirles Que hoy Se realizó Un evento En un hotel Conocido Al poniente De la ciudad Donde se realizó Un acontecimiento Importante Donde embajadoras Por la paz Un proyecto Donde reúnen A más de 10 Mujeres indígenas Que representan Desde la academia Desde las artes Y desde la economía Cada uno De los municipios De donde son Para exponer Frente a las autoridades Locales Municipales Y legislativas Algunas de las problemáticas Que el día de hoy Se encuentran Vigentes Algunas Como María Florencia Pérez Díaz De Simojovel Indicó Que la principal Problemática De su municipio Es que la falta De infraestructura Sobre el ámbar Está afectando Directamente A la producción Que realizan Artesanas locales Además María Victoria Espinosa Villatorio De Benustiano Carranza Artesana textil Indicó Que desde la educación Hace falta Realizar Más esfuerzos Desde el gobierno Estatal y federal Para empoderar A las mujeres Desde temprana edad Hasta las más grandes Pues esa es la información Que te tengo Hoy Adolfo Te saludo a ti Y al auditorio Gracias Gracias Andrés Por este apunte En la agenda estatal Vamos a otros temas Esto que llama la atención Realizaron un desalojo Y demolición Del mercadito Ubicado en la colonia San Pedro Progresivo Ahí estuvo Mi compañero Ricardo López Ricardo ¿De qué se trata El asunto? Buenas tardes Hola que tal Adolfo Muy buenas tardes Pues sí Para comentarte Que derivado De un pleito Entre particulares Una máquina Excavadora Este Revisó La demolición De la sala De usos Múltiples Y de las instalaciones De un mercadito Ubicado en la colonia San Pedro Progresivo Las denuncias Que se hicieron Por parte de la ciudadanía Es que la construcción Se hizo bajo el consentimiento De las altruides Administraciones Sin embargo Las autoridades Se deslindaron Dentro de la actual Administración Señalaron que A través de Que solamente Acompañaron Con la policía Por orden Un juez Para que se realizara Tal demolición Pero no fue por Conducto del gobierno Municipal La destrucción De este supuesto Mercado A través de varios Vineros Se puede observar Que Desalojaron A los locatarios Pero todo indica Que el dueño Apareció Y demandó Su predio Vía legal No obstante Piden que se investigue Porque La sala De esos múltiples De este lugar Que está construido En su mayoría Por locales De lámina Y de madera Quieren La reapertura De este mercado Sin embargo Es una disputa Entre particulares Por lo que se llevó A cabo Este desalojo En esta colonia De la ciudad De este Adolfo Gracias Ricardo Bueno y que van a hacer Al final Los locatarios Ricardo Te dijeron algo Si los locatarios Finalmente piden Siempre han estado Gestionando Que se les dé Un predio O tierras Para que puedan Instalar un mercado Que mucha falta Les hacen Precisaron que Desde el año 2003 Han estado gestionando Ante las autoridades El uso De un lugar Para el mercado Sin embargo Ninguna administración Municipal Ni la actual Ha dado solución Por el contrario Solo han dado Largas a A esta situación Perfecto Para echar A las calificadoras Fuera de nuestro país Esto por todas Las polémicas Que se han generado En los últimos días En cuanto a Expectativas económicas Y de crecimiento De la República Mexicana Ya en la administración Por supuesto Que encabeza Andrés Manuel López Obrador Voy con David Morales Para que nos platique Estos asuntos Adelante Buenas tardes Saludos Adolfo Buenas tardes a todos Vamos con la información Nacional Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador Informó que no se construirá Un proyecto inmobiliario En los terrenos De la Secretaría De la Defensa Nacional De Santa Fe Sino que esa área Se destinará Para la cuarta sección Del bosque de Chapultepec Y para las instalaciones De la Guardia Nacional En una conferencia De esta mañana Dijo que va a ser Un parque Un espacio De la cuarta sección Del bosque de Chapultepec Y va a quedar a cargo Del gobierno De la Ciudad de México Solo se va a construir Muy pocas viviendas Unidades habitacionales Para la Secretaría De la Defensa Esto es su conferencia De prensa Mato Tiene en Palacio Nacional López Obrador Señaló que ya no será Un complejo inmobiliario Como se analizaba Y cuyos Recesos Recursos Se usarían Para la Guardia Nacional Sino que se va a privilegiar El medio ambiente Y los terrenos Será un espacio Para el disfrute De los que viven En la zona Sobre todo El pueblo de Santa Fe Explicó que el caso De la fábrica De armas de la Sedena De conservar sus instalaciones Por su valor histórico Pues el inmueble Data de mediados Del siglo XIX Desde el gobierno Del presidente Benito Juárez Y en otra información De política Tras el escándalo El día de ayer De que se iba a presentar Una iniciativa Para expulsar A las calificadoras Que emitan Calificaciones negativas Hacia México Hoy el coordinador De los senadores De Morena Ricardo Monreal Señaló que por consenso De la bancada Se decidió No presentar Alguna iniciativa Que atente Contra el trabajo De las calificadoras En un comunicado Úrgico Que si bien Los senadores De Morena Tienen plena libertad De presentar Iniciativas Estas siempre Se hacen En consenso Y unidad Por lo que Morena No presentará Ninguna ley Que se restinja En el derecho De trabajo Al trabajo De los organismos Internacionales Por nacionales Que evalúen Que evalúen O califiquen Los distintos rubros En el país Monreal Ávila Indicó Que ayer Conversó Con el senador Salomón Jara Promovente De la propuesta Para regular A las calificadoras Y por consenso Se decidió No presentarla En este momento El morenista Indicó Que las calificadoras Seguirán Haciendo Su trabajo De evaluación Sin contratiempos Ni obstáculos Hasta aquí El reporte nacional Adolfo Regreso contigo Gracias Gracias David Por este apunte En la agenda nacional Y bueno Antes de despedir La segunda emisión Saludo con el gusto De siempre A mi compañero Darwin Mendoza Para que nos comparta También lo más importante En el rubro De la cultura Y los espectáculos Darwin Adelante Buenas tardes ¿Qué tal Adolfo? Muy buenas tardes Qué gusto saludarte Este jueves 7 de marzo Pues bien Para comentarte Acerca de la nueva exposición Que se está exhibiendo En la Galería de Arte Contemporáneo Del Centro Cultural Jaime Sabines La cual fue inaugurada Mediante un conversatorio En el que estuvieron participando Los artistas Ramiro Jiménez Chacón Moisés Franco Y el museógrafo Efraín Castilla Esto con la finalidad De crear nuevos públicos La charla se llamó Coleccionismo en Chiapas Y empezaron a hablar Acerca de cómo se empieza A crear toda una colección Cuáles son las piezas Que lo integran Y cuáles son las finalidades Después de este conversatorio Que se realizó en el auditorio Se dio paso A la inauguración De la exhibición Que cuenta con 40 piezas De arte Creada por artistas Como Manuel Felguerez Francisco Castro Liñero Perla Krauss Entre otros La muestra estará abierta De lunes a viernes En un horario De 9 a 20 horas En la agenda De los espectáculos ¿Qué es lo más importante ¿Qué es lo más importante El día de hoy? Dargo Carla Sousa ¿Qué es lo más importante ¿Qué es lo más importante Ningún tipo de agresión? ¿Qué es lo más importante? Esto lo dijo En un medio Muy importante A nivel nacional En el que dijo Que alzar la voz Ante una sociedad Que se muestre difícil Y recibir consecuencias Como mujer Por alzar la voz Creo que fui muy valiente Al hacerlo Y lo hice Por muchas razones Y ahora que tengo una hija Me abrazo Y me muestro solidaria Con otras mujeres Que también han alzado la voz Para que ninguna Se sienta sola Esto lo dice Obviamente En el marco Del Día Internacional De la Mujer Que se celebrará El día de mañana 8 de marzo Perfecto Ya para concluir Entonces Darwin ¿Alguna actividad Para este jueves o viernes? Sí Tenemos una actividad La invitación Está para que el público Asista el día de hoy Al Teatro de la Ciudad De Emilio Rabasa Donde se estará Presentando el ballet folclórico De la Universidad de Ciencias Y Artes de Chiapas Esto a las 7 de la noche La entrada es completamente libre Perfecto Con eso Llegamos a la conclusión De esta segunda emisión De TVO Noticias Al momento de Cuarto Poder Por supuesto Agradeciendo La amabilidad De su atención A nombre de todo el equipo Nuestros compañeros camarógrafos Marcos Osorio Max Otero En los sistemas informativos El ingeniero Armando Barrientos En la edición Alex Castillejos En la producción El ingeniero Juan Carlos Que tenga usted Un excelente tarde Un mejor Buen provecho Y bueno Mañana En punto de las 8 de la mañana Nos vemos también aquí En este mismo lugar Darwin Gracias Buenas tardes Hasta entonces Ponte en línea con Cuarto Poder Ingresa a www.cuartopoder.mx Encontrarás información local, nacional, deportes, espectáculos y mucho más Suscríbete a nuestro canal Verás entrevistas exclusivas Reportajes e información al momento Y no te olvides de nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram Y la versión impresa Tu diario a vivir ¡Suscríbete a nuestro canal!